Hola, soy Loli de Tatigas Recetas y hoy vamos a preparar una salsa de tomate en la freidora de aire. Y mirad qué pintaza, os aseguro que queda buenísima. Y para hacerla necesitaremos tomate natural triturado, también necesitaremos cebolla en polvo, orégano, un poco de aceite y sal. Lo primero que haremos será mezclar todos los ingredientes, yo no le voy a añadir azúcar porque el tomate que voy a utilizar no es demasiado ácido, pero si tú crees que lo necesita le pones una cucharadita de azúcar y ahora le añadimos el orégano, aunque si lo prefieres le puedes poner otro tipo de hierba aromática, le puedes poner perejil, laurel, también le añadimos el aceite. Y ahora vamos a mezclarlo todo. Cuando lo tengamos bien mezclado, vamos a taparlo con papel de aluminio. Lo ponemos en la cesta de la freidora y lo pinchamos un poco para que salga el vapor. Así con esto será suficiente. Y ahora programamos la freidora a 190 grados durante 45 minutos. A media cocción sacamos el tomate y vamos a mezclarlo. Comprobamos que se va haciendo pero que todavía no está hecha la salsa. Así que ahora lo volvemos a poner en la freidora y dejamos que termine el tiempo. Y ya lo tendremos listo, vamos a ver como ha quedado. Tener mucho cuidado por si quema. Y mirad, ha quedado perfecto, ha quedado una salsa buenísima y el sabor me encanta y como habéis visto no hemos manchado nada. Así que nada, espero que os haya gustado y que lo hagáis, venga hasta luego.